Que te mueves tanto wey, que te mueves Uy que buena kill maestro Hola chicos estamos con un video del canal Y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo banda Estamos con un video bastante épico Quiero comentarles que este video Me salió esta partida Mientras estaba haciendo un reto Un reto bastante interesante que pronto van a ver en el canal Titulado Si fallo una bala termina el video Va a estar muy bueno esta partida me salió Mientras grababa ese reto así que Decidí traérselas y bueno veanlo hasta el final Que esta interesante banda Bueno gente estamos en el séptimo Intento de esta ocasión Estamos Con el reto De no fallar ni una bala Porque si fallo una bala el video Terminará así que no quiero que Lanzaron ninguna bala Y vamos a ver wey Que pasa vamos a ver que pasa gente Vamos a darle vamos a darle A la bestia wey Banda estaba grabando wey Mientras estaba grabando el video Alguien se hizo miembro de mi canal de youtube Wey no se que pedo Me espanto la alerta banda Pero muchas gracias a Mr. Suarez Un saludo brother Vas a salir en este video Bueno banda estamos en top 16 Ya wey no puedo creer banda Que este reto Este Como se dice banda Ah si ya me acordé wey Que este reto no me pueda salir Pero que en esta ocasión Ya esté en top 16 Pero con 0 kills Esto Es una mierda Pero bueno va a seguir aguantando Uff Me asustó wey Me asustó wey Me asustó que lo Oh la bestia wey Está fecao anda Le hago wey le doy No manches si wey Vale 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 Muerto muerto gente Muerto anda muerto anda Miren ahí va otro wey Ok 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 Vamos gente Vamos gente Vamos Venga chavales Ya falle la bala Pero no hay pedo Porque vamos a darle Vamos a ganar la partida Como sea gente No te cures Ah Yo no me curé wey Wey que pedo Quien nos está disparando loco Ay wey que pedo Mira nada más Ese loco Ese vato wey que pedo Que pedo con ese vato Muerto 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 perro Que paso perro Venga mi madre Venga perro Vamos a agarrar Que nos queda uno Y ahí viene Ok creo que ya no viene Quedan 13 vivos Y llevamos 3 kills Vamos a agarrar las paredes Glow No las paredes Glow Que hagas Que estás haciendo Ahí está Las paredes Glow Las paredes Glow Tenemos que agarrar Las paredes Glow No más No más tenía Neta Yo vi que tenía más wey Venga Venga Uy wey que pedo Uy wey Muerto perro Ya estoy aprendiendo A usar la escopeta Banda No manches No manches No manches No manchas Vamos a agarrar la WM Ya estoy aprendiendo A usar la escopeta Gente no es broma Uy si Ya está muy creíble Lo que me dijeron wey Lo que me aconsejaron Es de que tú tienes que dar Con la escopeta siempre De dos tiros a la vez wey O sea das dos tiros Esperas wey Das otros dos tiros Vuelves a esperar Y así wey sucesivamente A la bestia Miren What the fuck Nunca había visto Un drone tan de cerquita wey Adiós drone Oh pobrecito Nunca Me había tocado algo así wey Nunca me vio Tocando experimentar Algo como esto Ay muerto perro Que pedo wey Ok 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 Muy bien gente Quedan cinco vivos wey No hay que perder No hay que bajar la guardia Ok esta Si no la gano con 10 kills Mejor no Mejor no hagas nada Carnal Si esta no la gano Con 10 kills gente Mejor no hago nada Wey que pedo Porque está bugueado Arreglen su juego Porque se ve así wey Ok aquí si había balas Tenía otra Y wey Están pensando lo mismo que yo Anda Doble a Doble a Doble a Doble m Se viene Se viene la locura Lo malo que ya los títulos de Ganando con doble a Doble m En free fire Ya no jalan visitas Gente Si no lo pondría wey Y si le pongo el video Si no gano con doble a Doble m El video termina A la Bestia Podría ser eh Pero Creo que puedo poner Pero voy a ganar wey Con la doble a Doble a Doble m Primero gano wey Y ya luego podré pensar el título Mira, ahí va uno, güey Ah, no, no, era un Un loot Hice tambo, güey Te lo juro que pensé que era un vato con la skin de tambo, güey Ah, tengo miedo de toparme a uno corta distancia, güey O sea, el doble AWM, si lo llegas a dominar En corta larga y media distancia puedes llegar a ser bueno, güey Vamos a ver, ¿qué es esto? Uy, ¿grosa? No No, 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 no Esta partida la gano con doble AWM porque la gano, güey Güey, quedan cinco, güey, ¿dónde está? Ah, yo, güey, ya no me van a alcanzar mis cinco kills Corre, güey Ya casi se lo destruyes Ay, aguanta No te muevas tanto ¿Por qué? Te mueves mucho ¿Por qué te mueves tanto, güey? Mira Ay, qué buena kill, maestro Qué buena kill, maestro Damn, bro El vato se paniqueó, pero de un nivel Un nivel sensacional, güey De un nivel sensacional, güey Vámonos Me quedan todavía 38 balas, güey Ese güey se paniqueó A un nivel extraordinario A un nivel espectacular, güey Increíble Impresionante, güey Locura máxima La que acabamos de vivir en estos momentos Viviendo la intensidad del Free Fire Y mejoradores No creo que haya esas las dos Pero bueno, gente Quedan dos jugadores Tres jugadores, güey Y esos tres ¿Quién creen que los va a matar? Pues a huevito con Kansu Voy a rodear, güey Creo que pueden venir Pero es que bueno, güey Es que en realidad Lo que quiero es Encontrarlos, güey Y mira, ahí está, güey ¿Qué hace la rata, güey? De dos patas ¿Qué hace la rata? De dos patas campeando Ahí como rata, güey Y le estaba apuntando a alguien, eh O sea, no sé quién haya sido Pero le estaba Y también traía Vamos a robarle sus balas, güey A la ratita Ahí tengo nueve espectadores, güey Y soy bien popular O sea, la edad Ah, no, no No, no era No era doble Era grosa, güey Como quiera Andaba de cerdo el vato, güey Y ya nomás queda uno vivo, gente Se robaron mis otras dos kills, güey Me dan asco Los que lo hayan hecho Pero pues ya, güey Ya, 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 ya Está más ganado Que ganadín pilín Más vale que no haya sido un camper El que quede vivo, güey Venga, venga, chavales Voy a agarrar ya la altura, güey La posición Tenemos el borde Tenemos el borde Confirmamos 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 Que tenemos el borde, güey Tenemos el borde Pero no tenemos la posición Del enemigo, güey Y eso Va a ser un problema mayor Tenemos un gran problema Tenemos el borde Pero no tenemos la ubicación Del enemigo Y eso es peor, güey Que tenerla Oh, ok Mira, mira, mira ¿Qué hace, güey? ¿Qué haces, güey? ¡Woo! Reventa tres Bueno, no me las quiero gastar Las balas a lo güey La verdad, eh Mejor uso las granadas Que tengo No, igual no llegan hasta allá Me voy a Arrejar un poquito más, gente Porque lo que necesito aquí Es Distancia Voy a usar una sola más, güey Y voy a Ahorita Que tenga el borde, güey Voy a irme A donde está el borde Y ya Muy bien, muy bien Viene el borde, güey Viene el borde Muy bien Tengo el borde, gente Le di ventaja al vato, güey Qué asco Bueno, voy a usar todas Las paredes ahorita, güey Venga, chavales Son muertos Ocho kills, gente Buya Nos quedamos la victoria En clasificatoria Mientras hacemos el reto De no fallar ninguna bala Al final no me salió el reto Pero me salió esta partida Lo cual es algo bueno, güey Of all the boys I've known And I've known some Lo cual es algo survival Lo cual es algo bueno, güey Ocho que le changes a tu Lo cual es muy thing Gracias.